Bien, por último, para clausurar esta jornada, nos acompaña doña Nuria Oliver, que desde hace muy poquito es también experta externa de la Comisión de Ética de Inteligente Artificial. Doña Nuria es Chef Data Science en Datapop Alliance, ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, con el mejor expediente nacional. Es también doctora en Instituto Tecnológico de Massachusetts y, entre otras, ha sido también directora científica de Telefónica y Masde y Chef Data Officer en Grupo Vodafone. Además, tiene varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales en el campo de la inteligencia artificial y data science, así como es coautora de 40 patentes y más de 150 publicaciones. Nuria, por favor, lo quieras, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Ante todo, gracias por la paciencia de quedarse hasta el final, sobre todo debido al retraso. Para mí, la verdad es que es un honor que haya sido invitada a este comité ético, que he de reconocer que al principio me sorprendió. De hecho, tampoco sabía de la existencia de la mutualidad de la abogacía. Siento mi ignorancia, pero al no ser abogada, quizás no había tenido ocasión de conocerlo. Yo creo que ha quedado patente en todas las sesiones anteriores la intersección tan intensa entre la inteligencia artificial y el mundo de los seguros y el actuariado. Y creo que también ha quedado patente que la inteligencia artificial no es algo del futuro ni pertenece a las películas de ciencia ficción. Seguramente, todos los que estáis aquí en esta sala habéis interaccionado con varios sistemas de inteligencia artificial antes de venir aquí o mientras estabais aquí. Si habéis sacado el móvil y habéis hecho fotos a los ponentes y os ha salido un recuadro donde está la cara de algunos de los ponentes, eso es un sistema de inteligencia artificial. No hay un gnomo metido dentro del móvil diciéndole dónde están las personas. Si habéis hecho alguna búsqueda en internet y habéis encontrado lo que buscabais, es gracias a la inteligencia artificial. Si habéis escuchado música usando Spotify y milagrosamente ha creado una lista de canciones que justamente se adecúan a vuestros gustos, es gracias a la inteligencia artificial, etc. Porque la realidad es que vivimos en un mundo de inteligencia artificial y en particular de un tipo de inteligencia artificial que es aquella que está alimentada por datos, por big data. La disponibilidad de datos sobre el comportamiento humano, en gran parte resultado por parte de la adopción masiva de los dispositivos móviles, ya hay muchos más móviles en el mundo que humanos desde hace un par de años. Y también por la digitalización del mundo físico, impulsado por el desarrollo del internet de las cosas, está realmente transformando el mundo en que vivimos. Y obviamente está transformando también el mundo de las mutualidades, los seguros y el actuariado. Hoy contamos con cantidades masivas de datos que podemos utilizar para entrenar algoritmos de inteligencia artificial que permiten a investigadores, a empresas, a gobiernos y a otros sectores del sector público a tomar mejores decisiones y a abordar problemas complejos. Decisiones, tanto con impacto individual como con impacto colectivo, que tradicionalmente eran tomadas por humanos, frecuentemente por expertos, hoy en día son tomadas cada vez más por algoritmos de inteligencia artificial, incluyendo decisiones relativas a las sentencias judiciales, a la concesión de créditos y préstamos, a los seguros, a los diagnósticos y tratamientos médicos o a la compra-venta de acciones en bolsa. Las decisiones algorítmicas basadas en datos tienen el potencial de mejorar nuestra toma de decisiones. De hecho, la historia nos ha demostrado que las decisiones humanas no son perfectas. Los humanos somos susceptibles a la corrupción, tenemos conflictos de interés, somos egoístas, tenemos numerosos sesgos cognitivos, nos cansamos, tenemos hambre, etc. Lo que ha dado lugar a resultados injustos y a decisiones ineficientes. Por tanto, la idea del uso de algoritmos entrenados con datos para tomar decisiones responde a esta ineficiencia de las decisiones humanas. Y el ideal es conseguir mejorar la toma de decisiones porque en teoría estarían basadas en la evidencia y no serían susceptibles a estas limitaciones humanas. Precisamente, desde los últimos 10 años, una de las áreas de investigación que creé primero en Telefónica, luego en Vodafone y a la que está dedicada Data Pop Alliance, que es la ONG donde soy Chief Data Scientist, es un área que llamamos los datos y la inteligencia artificial para el bien social. El objetivo es investigar qué valor tienen todos estos datos analizados con algoritmos de inteligencia artificial para ayudarnos a tomar mejores decisiones que impactan la vida de millones de personas. Decisiones relativas, por ejemplo, a la salud pública, al modelado de las enfermedades infecciosas, decisiones relativas a la respuesta ante desastres naturales, al modelado del cambio climático o a la inclusión financiera. Sin embargo, la toma de decisiones basadas en datos usando algoritmos de inteligencia artificial no está exenta de limitaciones. Y de ahí el hecho de que se haya creado este comité ético y se han mencionado muchas de estas limitaciones hoy. Curiosamente, las palabras de Platón de hace 2.400 años son vigentes. Él dijo, una buena decisión está basada en conocimiento, no en números o en datos, pudiésemos decir. Y cuando estas decisiones afectan a miles o millones de personas, surgen numerosos dilemas éticos muy importantes. Y de ahí la importancia de la creación de este comité. Por ejemplo, ¿quiere decir que las decisiones algorítmicas se escaparán de nuestro control? ¿Qué niveles de seguridad poseen estos algoritmos? ¿Cómo podemos garantizar que las decisiones o las actuaciones no tienen consecuencias negativas para las personas? ¿Quién es responsable de estas decisiones? ¿Qué sucederá cuando un algoritmo nos conozca a cada uno de nosotros mejor que nos conocemos a nosotros mismos y utilice esta información para manipular nuestro comportamiento subliminalmente? Por ello, y de alguna manera resumiendo muchos de los conceptos que se han mencionado hoy, quiero proponer un marco que he propuesto ya en la literatura desde hace un par de años, en el que abarco las pilares que considero que son fundamentales para conseguir que esta toma de decisiones algorítmicas basadas en datos realmente sea positiva para la sociedad. Estos pilares los resumo en inglés en un acrónimo que se llama Phaeton. Y ahora voy a explicar lo que significa cada letra. Y algunas de las letras tienen más de un significado. La F de Phaeton es de Fairness o Justicia. Y se ha mencionado en el panel anterior. Las decisiones algorítmicas basadas en datos pueden discriminar por diferentes motivos. El más obvio es porque los datos que usemos tengan sesgos. Y como el algoritmo aprende de lo que le enseñas, pues si le enseñas datos sesgados, no solamente es que aprenda los sesgos, es que muchas veces maximiza o aumenta esos sesgos. Pero también pueden ser sesgadas por el uso de un determinado algoritmo o por el uso de algún modelo en un contexto en el que, por ejemplo, ese modelo no sería el adecuado. La A de Phaeton es triple. En primer lugar es de autonomía, que no sé si se ha mencionado hoy. La autonomía es un valor central en la ética occidental. Y según el principio de la autonomía, cada persona deberíamos ser dueños de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones, dando lugar a lo que se conoce como la libertad de pensamiento y la libertad de acción. Sin embargo, hoy en día podemos construir, y yo misma he construido en muchos de mis proyectos de investigación, modelos computacionales de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestra personalidad, de nuestros gustos, de nuestro comportamiento. Y estos modelos se pueden utilizar para influenciar nuestras decisiones y nuestras acciones de manera subliminal. Como ha quedado patente, por ejemplo, en el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica en procesos electorales americanos y británicos. Por ello, creo que de todos los que estamos aquí, deberíamos exigir que los sistemas inteligentes con los que interaccionamos en nuestro día a día, preserven nuestro principio de autonomía. Algo que dudo que esté sucediendo ahora mismo. De hecho, todos nosotros diría que hemos tenido nuestro principio de autonomía violado varias veces hoy, con los sistemas con los que interaccionamos. La A también es de accountability, o atribución de responsabilidad. Es decir, teniendo claridad con respecto a la atribución de responsabilidad de las consecuencias de estas decisiones o acciones algorítmicas. Y la A también es de augmentation, o aumento de la inteligencia. De manera que los sistemas de inteligencia artificial se utilicen para aumentar o complementar la inteligencia humana. No necesariamente para sustituirla. La T de Phaeton es doble. El primer significado es trust, o confianza. La confianza es un pilar básico entre las relaciones entre nosotros, los humanos, y también entre instituciones. La tecnología, el sector tecnológico, el sector mutualista también, necesitan de la existencia de un entorno de confianza con sus usuarios. Que cada vez delegamos nuestras vidas a servicios digitales. Sin embargo, el sector tecnológico está experimentando hoy en día una pérdida de confianza por parte de la sociedad. Alimentada por algunos escándalos, como el que he mencionado de Facebook Cambridge Analytica o el de Huawei. Para que exista la confianza han de cumplirse tres condiciones. En primer lugar, tiene que haber competencia. Es decir, la capacidad para realizar con solvencia la tarea en la que se ha depositado esa confianza. En segundo lugar, tenemos que tener fiabilidad. Es decir, la competencia sostenida en el tiempo. No vale ser competente una vez, sino hay que tener un cierto track record. Y en tercer lugar, tenemos que tener honestidad y transparencia. Y por eso la T de Phaeton también es de transparencia. Este sí que es un principio que se ha mencionado varias veces hoy. La transparencia en este contexto hace referencia a la cualidad que puede tener un modelo algorítmico o un sistema para poder ser entendido por personas no expertas. Un modelo puede no ser transparente, es decir, opaco, por diferentes motivos. Y aquí se ha mencionado fundamentalmente uno de los motivos, pero hay más. En primer lugar, un modelo puede ser opaco intencionalmente, porque los creadores del sistema o del modelo quieren proteger su propiedad intelectual y por tanto no desvelan cómo funciona. En segundo lugar, puede ser opaco, por lo que en inglés se conoce como illiterate opacity. Es decir, puede ser opaco por la falta de conocimiento en los usuarios que utilizan ese servicio. Es decir, yo puedo ser muy transparente, pero si utilizo un lenguaje que nadie entiende, por muy transparente que quiera ser, no me están entendiendo y por tanto el sistema es opaco. Y finalmente, el tercer motivo que se ha mencionado aquí es el motivo que se conoce como opacidad intrínseca. Un modelo o un sistema puede ser opaco porque es tan complejo que no se puede interpretar o no se puede explicar. Y se ha hablado del concepto de cajas negras. Tengo que decir que este es un área muy activa de investigación, de hecho soy co-directora de uno de los mejores programas de investigación en transparencia, explicabilidad, interpretabilidad y justicia algorítmica. Y todas estas son áreas de investigación, son áreas donde se puede programar el concepto de justicia o se puede diseñar sistemas que sean explicables e interpretables por humanos. Es un área muy activa. Al mismo tiempo, no solamente es importante que el modelo sea transparente, sino también hay que tener otro tipo de transparencia. Y aquí la regulación europea sí que es muy clara. Hay que tener transparencia con respecto a qué datos se están captando, para qué están siendo utilizados, pero también, por ejemplo, transparencia con respecto a cuándo interaccionas con un humano o cuándo interaccionas con un sistema de inteligencia artificial. La E de Phaeton también es triple. En primer lugar, y se ha mencionado, pero quiero enfatizarlo, es de educación. Es decir, invirtiendo en educación a todos los niveles. Y no sé si se ha enfatizado lo suficiente y creo que es absolutamente crítico. Empezando por la educación obligatoria. Llevo años defendiendo una reforma profunda del sistema de educación obligatoria, donde se incorporen dos grandes competencias que hoy no existen. Creo que no estamos preparando a las generaciones futuras. Tienen un modelo educativo de la segunda revolución industrial, pero estamos en la cuarta revolución industrial. Las dos grandes competencias que creo que serían absolutamente necesarias son, en primer lugar, la incorporación del pensamiento computacional como asignatura troncal. El pensamiento computacional no consiste en poner tablets en el aula, ni tampoco consiste en enseñar programación. El pensamiento computacional es una disciplina que tiene cinco competencias transversales. En primer lugar, los algoritmos, el pensamiento algorítmico. En segundo lugar, la programación. Es verdad, si queremos conseguir que la tecnología haga algo útil, tenemos que hablar su lenguaje, de la misma manera que aprendemos inglés o aprendemos chino. En tercer lugar, los datos. Estamos creando generaciones que son totalmente ignorantes con respecto a los datos. En cuarto lugar, las redes. Vivimos en un mundo de redes. La ciencia de redes es una ciencia que se puede empezar a explicar desde primero de primaria. Y en quinto lugar, el hardware. Conocimientos básicos sobre el sustrato físico que usa la tecnología. No hace falta en las primeras etapas del pensamiento computacional tener ordenadores ni siquiera para enseñarlo. Se puede usar el mundo físico y se pueden usar muchos ejercicios del mundo físico. Tan importante como enseñar pensamiento computacional es reforzar habilidades que nos caracterizan como especie, que han permitido nuestra supervivencia como especie y que cada vez van a ser más importantes en esta simbiosis y en esta relación complementaria con la inteligencia artificial. Habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y nuestras inteligencias social y emocional que nos han permitido sobrevivir con respecto a otras especies competitivas y que quizás estamos perdiendo ahora mismo. Porque cada vez delegamos nuestras interacciones, por ejemplo, de persona a persona, las mediamos con tecnología que tiene muy poca inteligencia social y emocional. En la biología hay un principio muy básico que es que si no se usa se pierde. En segundo lugar, tenemos que tomarnos muy seriamente el reto, y sí que se ha mencionado, de la educación que necesitamos a los profesionales, sobre todo a aquellos cuyas profesiones van a verse transformadas por la inteligencia artificial, incluyendo esta profesión. La profesión de los seguros y de la actualidad es una de las profesiones que va a ser más y está siendo más afectada por la inteligencia artificial. Y en tercer lugar, educación a la ciudadanía. No vamos a poder tomar decisiones informadas sobre temas que desconocemos y que muchas veces tememos. Y aquí coincido con las palabras de Marie Curie, que sabiamente dijo no deberíamos temer nada sino entenderlo. Es momento de entender más para así temer menos. Y educación también a la clase política. Creo que va a ser muy difícil que pueda tomar decisiones legislativas o regulatorias o decisiones con respecto a cómo asegurarnos que el gran potencial que tiene la inteligencia artificial revierte positivamente en la sociedad si desconocen de lo que estamos hablando. La E también es de beneficiencia. El principio de la beneficiencia es un principio muy común en otros marcos éticos, sobre todo en el contexto de la bioética. Y lo que dice es que tenemos que intentar maximizar el impacto positivo. En este contexto, dentro de la beneficiencia, a mí me gusta destacar la sostenibilidad. No podemos ignorar que un 20% aproximado de la producción de CO2 en el mundo es por el sector tecnológico. La diversidad. No podemos ignorar que este sector no tiene diversidad. Hay un 10% de chicas que eligen informática. En España, ahora mismo, en media, en Europa en general está entre un 10 y un 20%. Estamos hablando del sector más importante, estamos hablando del corazón de la cuarta revolución industrial y resulta que prácticamente la mitad de la población no forma parte del mismo. No está contribuyendo al mismo y tampoco se está beneficiando del mismo. Y el tercer elemento es la veracidad. Y no quiero extenderme aquí, pero sabemos que con técnicas de inteligencia artificial podemos generar contenido sintético que es totalmente indistinguible del contenido veraz. Imágenes, vídeos, fotos, audios, 100% sintéticas. El poder que tiene quien pueda generar este contenido y diseminarlo a millones de personas es muy grande. Y por eso deberíamos exigir como sociedad algunas garantías de veracidad. Porque no nos podemos olvidar de que no todo desarrollo tecnológico representa progreso. Y por eso está el principio de la beneficencia. A lo que deberíamos aspirar y por lo que deberíamos luchar y en lo que deberíamos invertir es el progreso, obviamente. Y claro, la pregunta es, bueno, primero tenemos que definir qué es progreso. Desde mi punto de vista, el progreso implica una mejora de la calidad de vida de las personas. De todas, no solo de algunas, pero también del resto de seres vivos y de nuestro planeta. Y finalmente la E también es de equality o igualdad. Creo que el espíritu de solidaridad, y aquí es muy relevante en el contexto de una mutualidad y de igualdad, quizás se está diluyendo con la cuarta revolución industrial. El desarrollo y el crecimiento de internet y del World Wide Web durante la tercera y la cuarta revoluciones industriales, sin duda ha sido clave para la democratización al exceso al conocimiento. Sin embargo, el espíritu y los principios de universalización del acceso a la información, quizás están siendo cuestionados hoy en día, en gran parte por la situación de dominancia extrema de un puñado de empresas tecnológicas en Estados Unidos o en China. Y es un fenómeno que se conoce como the winner takes all. El ganador se lo lleva todo. No podemos olvidar que los grandes gigantes tecnológicos tienen un valor de mercado de más de 5 millones de millones de dólares americanos. Y además unas cuotas de mercado en Estados Unidos, pues de Google el 90% en buscadores, Facebook el 70% en redes sociales, y eso es sin incluir Instagram, o Amazon el 50% del comercio electrónico en Estados Unidos. De hecho, en el siglo XXI estamos todos viviendo una polarización en la acumulación de la riqueza. Según un estudio de Credit Suisse, el 1% más rico del planeta posee la mitad de la riqueza mundial. Y las 100 personas más ricas tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Esta acumulación de la riqueza en las manos de muy pocos, en parte, está atribuida al desarrollo tecnológico y a la cuarta revolución industrial. Si pensamos históricamente, con la revolución agraria en el eolítico y durante miles de años, la riqueza estaba asociada a la posesión de la tierra. A partir de la primera revolución industrial, en los siglos XVIII y XIX, el concepto de riqueza pasó a estar asociado a la posesión de las fábricas y las máquinas. Y hoy en día podríamos argumentar que los datos, y sobre todo la capacidad para sacar partido de esos datos, usando técnicas de inteligencia artificial, es lo que más riqueza genera. Y es lo que da lugar a este concepto de la economía de los datos, que en Europa es de más de 700 billones de euros. No podemos olvidar que los cinco países más poblados del mundo, que son en este orden, Facebook, WhatsApp, China, India e Instagram, tres son de Facebook. Son países digitales, globales, con menos de 15 años de existencia, con miles de millones de ciudadanos y ciudadanas que son gobernados por un presidente no elegido democráticamente. En consecuencia, un porcentaje muy elevado de los datos sobre el comportamiento humano, datos que sabemos son muy valiosos para ayudarnos a tomar mejores decisiones que impactan la vida de millones de personas, ahora mismo están en manos de un puñado de empresas privadas. Estas empresas utilizan los datos, obviamente, para modelarnos, entendernos, pero con unos niveles, se ha comentado, de precisión y de detalle que no nos podemos ni imaginar. Conocen no solamente nuestros gustos o nuestros hábitos, sino también nuestra felicidad, nuestros niveles de salud mental o nuestra orientación sexual y política. Pero si queremos maximizar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, tenemos que plantearnos nuevos modelos de propiedad y de gestión de los datos. Y aquí Europa ha sido pionera con la implantación del GDPR, o el famoso RGPD. Sin embargo, todos somos conscientes de la complejidad, de la aplicación práctica del GDPR. Lo que ha puesto de manifiesto lo difícil que es implementar un concepto de propiedad cuando estamos hablando de un bien que es intangible, distribuido, variado, creciente, dinámico y replicable infinitas veces a coste cero. Y finalmente la N de Feiten es de no maleficiencia, que es diferente de la beneficiencia. La no maleficiencia lo que dice es que tenemos que minimizar el impacto negativo. Y en este contexto, las dimensiones que me gusta destacar son la importancia de aplicar un principio de prudencia, la garantía de la seguridad, fiabilidad y reproducibilidad de los sistemas de inteligencia artificial y la garantía, obviamente, de la preservación de la privacidad de las personas. Desde mi punto de vista, solamente cuando consideremos estos pilares, podremos alcanzar realmente uno de mis sueños, que es un modelo de gobernanza democrática basado en los datos y la inteligencia artificial por y para las personas. Por ello, concluyo con un deseo. Deseo que el trabajo que realicemos en este Comité de Ética no se quede solo en reuniones o en recomendaciones escritas, sino que realmente se traduzca en el diseño y en el uso de sistemas de inteligencia artificial basados en datos que estén siempre centrados en las personas y que tengan nuestros intereses como su principal prioridad. Una inteligencia artificial por y para la sociedad. Muchas gracias y manos a la obra. Aplausos Bueno, con esta fabulosa intervención cerramos la jornada de hoy. Agradeceros vuestra presencia, vuestro interés y también, por qué no, comunicaros que ahora mismo somos trending topic en España, en las redes sociales, esta ponencia que estamos teniendo. O sea, que no solo interesa a nosotros, sino a todos. Gracias. Aplausos 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 Gracias.